En una cruz venciste por amor, por amor, sangre por mí diste, derramó. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. No se lo pueden perder. Quiero que conozcan al salmista Mau de Oro. Un gran joven con un tremendo testimonio. No se lo pierdan. El próximo martes a las 8 de la noche. Él está con nosotros vía Skype desde Argentina. Hola, yo soy Mau de Oro, salmista y ministro del Señor colombiano. Y es un placer para mí compartir de mi testimonio y de mi música para bendecirles. No se lo pierdan. No se lo pierdan.